Hola, mi nombre es Jesús Chacón de la Cruz. Hoy día hablaremos acerca de un tema de entomología que es... Vamos a hablar del orden hemítera, de las principales familias de interés agrícola. El orden hemítera dice que incluye insectos muy variados en cuanto a su forma, sus alas, sus antenas, sus hábitos alimenticios. Muchas especies se alimentan de plantas, muchas especies presentan cuerpos simplificados, algunos no tienen ojos, otros no tienen antenas o alas, pero alguna vez sus ancestros lo han tenido alas. Por eso esto dificulta enumerar una serie de características que definen a los hemíteros. Sin embargo, todos comparten un aparato bucal de tipo chupador en forma de pico, con estilete interno, formado por dos mandíbulas y maxilas modificadas. En esta imagen, en la parte de la letra AA, logramos ver a los pulgones. Los pulgones pertenecen al orden hemítera, pero específicamente al suborden esternorrincha, para la familia AFIDIE, son AFIDIOS. Acá en la imagen de la letra B, logramos observar el chinche depredador. Le viene perteneciendo a la suborden ETHEROPTERA, familia RUVIDIEL. En la letra C, encontramos a la OCHINÍA ROSADA. Nombre científico, MACONEILLI COCUS IRSUTUS. Pertenece a su orden esternorrincha, familia cocoidea, su familia pseudo-cocoidea. En la letra D, encontramos a la OCHINÍA CORRENOI, que pertenece al orden ACHINÍA ROSADA. A la sub, perdón, pertenece al suborden. Aquí tenemos a la OCHINÍA CORRENOI, que pertenece a la suborden ARCHINÍA ROSADA, familia FULGORIAI. Como logramos ver acá, este pico, que dijimos que todos los hemíteros presentan un pico chupador, que está formado por dos mandíbulas y dos maxilas. Y por aquí, en el centro, se forma el canal por donde va a pasar el alimento, la savia de la planta. Este pico, con frecuencia, se utiliza para sucionar savia y jugos en las plantas. Y algunos grupos de chinches se han adaptado para chupar la sangre. La metamorfosis incompleta es la regla para este orden. Metamorfosis incompleta o parometábola. Sin embargo, el desarrollo de las escamas y mosca blanca se asemejan en la metamorfosis completa, ya que el último estadio nymphal es inmóvil y similar a una pupa. La clasificación se da del orden hemítera según tres subórdenes. Está la orden heteróptera, ochenorrincha y esternorrincha. Tenemos la suborden heteróptera. Aquí están los chinches verdaderos. Importancia. Al ser un grupo de diversos presente, Al ser un grupo tan diverso, presentan diferentes afectaciones que incluyen plagas de cultivos, vectores de enfermedades o animales, incluyendo a los humanos depredadores de insectos plaga, especialmente a algunos miembros de familias. Su biología. La metamorfosis incompleta o parometábola, como logramos ver acá en la imagen 3. Tienen un estado de huevos, pero no se logra observar acá. Después de los huevos pasan las ninfas. Estaban larval, ninfal. Y de las ninfas pasan a los adultos. Por ejemplo, en la letra A, ahí son las ninfas que están emergiendo de su pupa. La importancia. Al ser un grupo tan diverso, presentan diferentes afecciones que incluyen la plaga de cultivo, vectores de enfermedades, animales, incluyendo los humanos. Depredadores de insectos plaga, especialmente algunos miembros de las familias. Como sabemos que en la biología, caracterizan metamorfosis incompleta o parometábola. Varias familias adaptadas al medio acuático con ninfas de adultos viven en agua. Patas traseras en forma de remos adaptadas para nadar. En algunos grupos las ninfas se asemejan a hormigas, lo que le ayuda a evitar repredadores. Los adultos presentan glándulas de olor en el tórax. ¿Cómo identificamos? La identificación se da por el pico, por el pico ubicado en la parte frontal de la cabeza. Alas anteriores con la mitad anterior endurecida. Por eso decimos que son hemíteros. En las alas anteriores, la mitad es coreácea o endurecida, es duro. Y la otra mitad es membranosa. Y las alas en reposo, mantenidas planas sobre el cuerpo, en dirección trasera. Lo reposan sus alas sobre el cuerpo hacia atrás. Se traslapan por la parte membranosa encerrando un triángulo característico, que se le llama escutelo. Ahorita vamos a ver el escutelo. El escutelo es esta parte de acá. Aquí en la imagen 4 se ve. Este chinche de Maglomatus fargus. Es una chinche hembra de la familia Alidie. También las alas membranosas son las alas posteriores de los chinches o de los hemíteros. Las alas posteriores son membranosas y son más cortas que las anteriores. Ahora, empezamos con la primera suborden de la familia Alidien de la suborden heteróptera. De importancia. Pocas especies de importancia. Por ejemplo, la Ialimenus tar, Satus, Curtinus notatipennis y Esternostanocoris puricipera. Son plagas ocasionales y de poca importancia en cultivos como macadamia, gandul y el arroz, respectivamente. En biología, muchas especies tienen ninfas con comportamientos y morfologías semejantes a hormigas. Son fitófagos y viven sobre la vegetación. Identificación. Son insectos medianos de aproximadamente 10 a 12 milímetros. Tienen el cuerpo alargado y angosto. Similares a coroide. Colores opacos, marrones, cabeza casi tan ancha y larga como el pronóton. Ocelos presentes no elevados. El último segmento antenal, alargado y engrosado. Patas largas, glándulas de olor bien desarrolladas. Y glándulas de olor bien desarrolladas. Vemos acá en las antenas, es el último segmento, está alargado y engrosado. La familia Coreida. En la familia Coreida, algunas especies son plagas de insignificante a poca importancia. Tales como la Cantopelia spee, que succiona la savia de los brotes y frutos en varias plantas cultivadas, como berenjena, bandul, ñame y papa, provocando marchitez y deformación. El chinchi de patas laminadas, heptoglossus sonatus, que es el de la figura 3, acá está. Este es el chinchi, heptoglossonatus, una especie gregaria, cuyas ninfas y adultos se alimentan de frutos de varios cultivos como el tomate, el frejol, provocando su caída y formación. Generalmente presentan densidades bajas y no ameritan ningún control, a menos que aumente su promoción. En su biología encontramos que son fitófagos, en alguna especie las ninfas y los adultos se agrupan en la misma planta hospedera, son gregarios. ¿Cómo le identificamos? Son pequeños, un cuerpo más o menos de 10 a 20 milímetros, son 1 o 2 centímetros, alargados, a veces robustos, cabeza más angosta que el pronoto. En la familia Alaidea veíamos que la cabeza era casi tan ancha como el pronoto, en cambio en la familia Coreidea vemos que la cabeza es bien pequeñita. Presenta oscelos presentes, alas posteriores con muchas venas, claro lo vemos claramente la figura, las venas se le nota bastante. Glándulas de olor muy evidentes en el metatórax, está entre la base de las patas media y posterior. Por del abdomen muchas veces extendido, creando una depresión donde se acumulan las alas en reposo. Muchos presentan ensanchamiento en las antenas y en las patas. Vemos las patas posteriores, está el fémur, la tibia, también desarrollados. Pasamos a la familia Ligangidae. Importancia, algunas especies son plagas de poca importancia también, como el chinche de la raíz del arroz, que es el bilius de corporatus, casta, blisus, neocopterus, neocopterus, cuyas ninfas y adultos funcionan, sabe a las raíces y va a ser hostales, provocando un amarillamiento y marchetez del foliaje. Entre las estrategias de control biológico se encuentra la aplicación de hongos en tomopatógenos, como el bauvelia, basania y metarnizum anipae. Algunas especies son depredadores de ácaros y insectos pequeños, la mayoría de estos insectos son fitófagos de diversas plantas. Otras especies son depredadoras, muchos presentan colores aposemáticos. ¿Cómo identificamos? Tiene el cuerpo robusto, pequeño a mediano, de aproximadamente 10 milímetros, alargado u ovalado, semejantes a la coreidea. Acá está el coreidea, semejantes dice. Antenas de pico de 4 segmentos, vemos justamente en las antenas, en el último segmento, están bien sobresalientes. Tiene ocelos casi siempre presentes, ocelos pequeñitos. Alas anteriores con 4 a 5 venas en la parte membranosa. Tarso con 3 segmentos, no se ve el tarso pero ahí está. Pasamos a la familia miriede. En la familia miriede, varias especies son plagas, es una gran variedad de cultivos. Están las hortalizas y los granos. Las ninfas y adultos chupan van savia de las hojas, jóvenes y flores transmitiendo enfermedades virales. Sin embargo, los miridos son vectores poco eficientes de patógenos. Por ejemplo, Ligus sp. Son plagas ocasionales en varias hortalizas como la papa, trigo, soya, maíz, sorbo. Succionan la savia de hojas, yemas y frutos. Los provocan manchas rojizas en la nervadura central de la lechuga, Microtentius bractatus. Acá está, vemos el Microtentius bractatus, que afecta a la lechuga. Se encuentran en la lechuga, el melón, el frejol, el culantro, el coyote y varios talizas. Se alimentan en las hojas provocando puntos blancos, previamente amarillentos. Lo cual es especialmente importante en el culantro del coyote. Es una familia diversa y grande, con un peculiar hábito alimenticio mixto, pudiendo alimentarse de plantas e insectos. Presente en muchos heterópteros. Algunas especies depredadoras pueden alimentarse de plantas cuando sus fresas escasean, aunque no llegan a crear un daño económico importante para los cultivos. En mayoría son fitófagos, que se alimentan de hojas, flores, frutos en numerosas plantas hospederas. Los miridos depredadores se alimentan de huevos, largas y ninfas de otros insectos. Los miros del tiburon disifini, depredan mosca blanca, trips y otros artrópedos, plaga en cultivo de tomate. ¿Cómo lo identificamos a estos insectos? Tienen el cuerpo pequeño, ovalado o alargado. Tu ave generalmente menor a 10 milímetros, color negro, marrón, verde o rojizo. Ocelos ausentes, no tiene ocelos. La ala anterior con el cuño presente. La ala anterior con el cuño presente, acá lo vemos. La ala anterior, el cuño, el presente. Y con dos celdas en la base, la sección membranosa. Vemos que tiene dos celdas en la base de la sección membranosa. Tiene tarsos de tres cementos, de centa unio. Y las alas en la ala posterior tiene dos celdas. Familia pentatomidia. Algunas especies son plagas ocasionales de poca importancia, que afectan diversos cultivos. Por ejemplo, Nesaria, habilidad que es la especie plaga más importante entre los pentatomidos. Se distribuye en todo el mundo y afecta a numerosos cultivos. Lanifas de adultos, perfil alimentarse brutos, vainas, tejidos de desarrollo, provocando produrición, marchetez. Su importancia suele ser menor y generalmente su control es innecesario. Las especies de su familia Apuasopinae son enemigos naturales de insectos plagas. Podisus es utilizada para controlar a tuta absoluta. La lepidoptera glenidae, como logramos ver acá en la imagen, en la B, como es que utilizamos el hemítero de la familia Pentatomidae. Especialmente el Eutrihinchus poridanus, que controla a la mosca, perdón, a la plaga de una lepidoptera. De los lepidopteros pentamidae, el cultivo de tomate. En lugares mexicanos secretan sustancias con mal olor como medio de defensa. Por ejemplo, en la imagen 1, vemos ese chinchis es el podis que está depredando la larva de una maniposa. Las hembras de algunas especies presentan cuidado parental, protegen y cuidan sus huevos y ninfas. Sus huevos son en forma de barril, depositan un grupo sobre las hojas. Las especies de hábitos de predadores tienen el primer cemento al pico más corto y grueso que los fitófagos. ¿Cómo identificamos? Cuerpo en forma de escudo, ancho y aplanado, pequeño a grande, más o menos de 4 a 35 milímetros, antenas con 5 segmentos, ocelos presentes, escutelo grande y triangular. ¿Ven? Su escutelo bien grande. Vemos acá su escutelo bien grande. Acá también su escutelo es bien grande. Es triangular. No alcanza el ápice del abdomen. Algunos tienen proyecciones laterales en el pronótum. Proyecciones laterales. Acá está el pronótum. Parte membranosa en las alas anteriores con muchas venas. Tarso con 2 o 3 segmentos. Vemos las alas anteriores bien venadas. Familia Reudividae. La mayoría son enemigos naturales de insectos de importancia agrícola, como larvas, de mariposas, abejones y ortópteros adultos. Tiene forma, tamaño, variable, muy... Hay especies grandes y robustas, como apionerepus, apiomerus, SP. Lo encontramos en la figura... Figura piomerus, SP. Son chinches... Todo esto son chinches depredadores. Contraladores biológicos. Y Arilus gallius, la figura B. Hasta insectos pequeños y delgados, como Gardena, la figura C. Las especies triatoma, dinata y ronis prolixus son vectores de enfermedades en humanos que transmiten el parásito de tripasonoma croce, causante del mal de Chagas. Otras especies triatoma y roninos actúan como transmisores del Chagas en otros países sudamericanos. Mayormente los depredadores generalistas de otros insectos, sin embargo, algunas son más selectivas. Su saliva tiene enzimas proteolíticas que ayudan a digerir previamente la presa y luego solucionar su contenido. Otras especies se alimentan de sangre, son hematófagos, de otros animales como aves y mamíferos. Se encuentran en una gran variedad de sustratos sobre la vegetación, hojarasca, suelo, nidos de aves, entre otros. ¿Cómo lo identificamos de estos insectos? Tienen un cuerpo muy delgado a robusto, color variable, pequeño a gran tamaño también. Pueden llegar a medir hasta 6 centímetros. Cabeza larga y angosta, con una especie de cuello. Sutura transversal entre los ojos compuestos, los celos presentes. Pico corto, curvo, con tres cementos que se alojan en un canal ventral. Acá lo vemos en la figura 10, el pico, la cabeza y el pico de Revidae. En un cuello, el pico, el pico, entramos a la familia Tig y Idaga. Son plagas de poca importancia. La mayoría son específicos a la planta hospedera y no suelen alejarse de ella. También existen especies polífagas. Pueden generar clorosis en las hojas. Su capacidad de transmitir virus es discutida debido a su poca movilidad y por qué el estillete no perfora a veces los ácidos vasculares. Por ejemplo, la coritucha gosipi, conocida como chinche de encaje. Se hospeda en Chile, verenquena, yuca, algodón, guanábana, papaya, maracuyá y granvía. El chile es el ají rocoto. Produce el envejecimiento y caída permanente de las hojas. Sabemos que lógicamente se alimentan de la savia a través del tejido y conforman las hojas. Generalmente se encuentra en el envés de las hojas, aunque también están en los tallos. Algunos habitan en la gallia, otros en los musgos. Los huevos son insertados en las hojas o puestos en grupos sobre la superficie foliar. Lo identificamos porque tienen el cuerpo y las alas reticuladas como un encaje, tamaño pequeño, 5 milímetros o menos, o celos ausentes, antenas y pico de cuatro segmentos, triángulo posterior del pronótono extendido sobre el escutelo. Tarsos con 1 o 2 segmento. Aquí lo vemos al chinche de encaje. Coritrucha SP. Vemos que hay unas antenas ciliadas. Son antenas plombosas. Suborden. Ahora pasamos a la suborden. Aquí encontramos a las chacharras, a las machacas, espinitas, silbatazos. Silbatazos, silbatazos, silbazos. Importancia. Muchas plagas de cultivo y vectores de enfermedades. En su hábito alimenticio, eternamente, enteramente fitófagos. Los archinorrhinchas y un fitófagos. ¿Cómo identificamos? Tiene el pico ubicado en la parte posterior ventral de la cabeza. Alas anteriores de textura uniforme, membranosas o ligeramente negresivas. Alas posteriores, membranosas, alas en reposo, mantenidas en forma de techo. Acá tenemos las alas. Vemos. Acá, por ejemplo, vemos las alas extendidas. Sobrepasan el abdomen. Bien largas, bien grandes las alas. Tenemos la familia Cicadelli. La mayoría son plagas de poca importancia. Comumente se les llama saltahojas. Acá, por ejemplo, tenemos en la A las saltahojas. Saltahojas. Dalbulus. Midis. Y en la B tenemos agrosoma SP. Que pertence a la familia Cicadelli. Hay una excepción de Dalbulus midis. Que es la plaga exclusiva del maíz. Vector de las enfermedades conocidas como rayo fino y achaparramiento del maíz en huasca. Conocida como lorito verde. Importante en el cultivo del frejol. Se alimenta sobre hojas, yemas y pesiolos. Otra especie más colorida, pero de menor importancia, es agrosoma. Está presente en varias hortalizas. Lágicamente se alimentan de la savia, del silema, floema, el tejido interno de las hojas. Transmiten virus, bacterias, citófaga, citopatógenas. Son conocidas como saltojas. Sus patas traseras están adaptadas para saltar rápidamente. Cuando son molestados. Después de cada muda, secretan una sustancia por el ano. Que esparcen por todo el cuerpo. Con las patas. Que al secar se forma una capa protector impermeable. Como lo identificamos? Tamaño pequeño a mediano. No máximo de 2 centímetros. Tamaño pequeño a mediano. Cuerpo delgado. Lados paralelos. O punteado posteriormente. De colores vistosos. Tibias posteriores con una o más filas de pequeñas espinas. Vemos acá las tibias. Su tibia como es. Tibia posterior. Tiene muchas espinas. Pasamos a la familia. Telfácida. Algunas especies son plagas de gramíneas. Tales como el arroz. Maíz. La caña de azúcar. Por ejemplo. Peregrinos maides. Que vemos en la figura. Catorce. En la. Peregrinos maides. Provoca varios daños al cultivo del maíz. Y el arroz. Pero el mal principalmente es el. Transmisión del virus del mosaico. Del maíz. Su incidencia es esporádica. Y biológicamente las hembras tienen el ovispistor. En forma de. Espada. E insertan los huevos dentro de las hojas. Y tallos. Se comunican a través de sonidos. Transmitiendo en la superficie de la planta. La búsqueda de pareja inicia cuando un macho se posa sobre una planta. Y realiza el llamado. Espera una respuesta de parte de la hembra. Si no hay respuesta. Vuela y se posen sobre otra planta. Hasta encontrar la hembra. Jeje. Identificación. Lo edificamos tamaño diminuto a pequeño. Usualmente no menor. Menor a. 10 milímetros. Antenas. Nacen debajo de los ojos. Tienen las antenas debajo de los ojos. Se extiende lateralmente. Y son claramente visibles. Los alas. Los alas. Tibias posteriores. Con espuelas móviles. Vemos, acá tiene la espuela Y este es móvil, móvil esta espuela Es las alas en las patas posteriores Tibia con espuela móvil Ese es característico de la familia del FACI También característico era que las antenas nacen debajo de los ojos Familia membra SIDEN Plaga poco importantes Las especies que son plagas se alimentan del tejido leñoso Afectan la recuperación de las plantas débiles Provocan la caída de los ojos y las flores Por ejemplo, la ANTI Se alimenta de chile, tomate, berenjena y melón Viven en grupos, encontrándose ninjas, adultos En la misma planta hospedera Membracia mexicana es típica en árboles y robustos ornamentales Cultivos como guanábana, gandul, guavas, café, nace, entre otros Las masas de huevos son parasitadas por diminutas avispas de la familia Indrae, que es la funesia del orden y melótera También se ha observado que las ninjas son parasitadas por avispas chalis Y depredadas por las larvas de ocipantos Biológicamente, generalmente, se encuentra sobre árboles o arbustos Pueden ser solitarias o gregarias Las hembras ponen los huevos sobre o dentro de las ramitas de los platos Pedera, en alguna especie los padres cuidan a las ninfas La mayoría de los membrácidos habitan en grupos Generalmente asociados a los hormigas que protegen y cuidan En cambio de obtener agua miel Un líquido azucarado que excretan por el ano Resulta de su dieta rica en azúcares Es la savia del poema Los adultos y las ninfas se comunican provocando vibraciones en el abdomen Sobre la superficie de la planta Como identificamos, son insectos bien pequeños Menos de 12 milímetros De forma variable, especialmente la forma del pronoto Vemos como su pronoto Varía pero Vemos que su pronoto se extiende hasta atrás Hasta la parte posterior Justamente Llega casi hasta el Final donde está su abdomen Su pronoto se ha extendido Todo este pronoto Y acá también Todo este pronoto se extiende hasta atrás Tenemos un cuerno para atrás Ya Ahora pasamos a la suborden Estenorricha Aquí encontramos los áfidos O sea los pulgones Las moscas blancas Escamas Como identificamos este orden Este suborden Pico ubicado entre los coches De las palas De las patas anteriores Aquí vemos Su pico está Por debajo Entre las patas Vemos hasta donde llega Pico Llega hasta las patas Están Las patas Hasta el abdomen Llega Está entre las patas Anteriores Tiene alas posteriores Membranosas Alas en reposo Mantenidas en forma de techo Sobre el abdomen Varios grupos sin alas Machos de las escamas Con Solo par de alas Son las alas anteriores Biógicamente Los ciclos de vida De algunos Tenorrhinchas Son Muy complejos Incluyendo generaciones Alternas sexuales Y partenogénicas Asexuales Son individuos Salados Y ápteros Algunos presentan Incluso una succión Regular de plantas Pederas Hábitos alimenticios Enteramente Fitófago Camilla Alero Idae Donde se encuentra La mosca Blanca Son plagas Importantes Son ornamentales Plagas Importantes De cultivos Venisa tabagi Es la especie Más relevante Ampliamente distribuida Los adultos Sinifas Se alimentan Succionando La savia De las plantas A la vez Transmiten Virus y toxinas Que debilitan Los cultivos Se ubican En el embés De la hoja Provocan Junqueados En las hojas Se pobreza El crecimiento Longo Cradosparum Que provoca Al Humangian Lamentarse La secreción Sucurada Que excede En un helano Especialmente Importante En tomate Papa Y otras Actualmente Se reconoce Un complejo De especies Con indetectables Variaciones Morfológicas Galactamente Hablamos Que tiene Una metaborfosis Incompleta Y compleja El primer Instar Es activo Los demás Uncéciles Tienen Apariencia De escamas Que se cubren De una sección Cerosa De apariencia Característica Las alas Se desarrollan Internamente Durante La metaborfosis Y se exponen Cuando ocurre La Penúltima Muda El último Instar Es llamado Erronamente Pupa Por ser Cecil Tiene un Complejo De enemigos Naturales Compuesto Por depredadores Parasitoides Yongos Y Tomatógenos Que son Utilizados Para su Control Entre los Depredadores Tenemos Los Sirefidae Que son Dipteros Cochinalenae Que son Croopteros Chirisipidae Que son Nanopteros Antocroide Y Mireia Que son Emipteros Y Acaros Crotecidae Entre los Paristoides Afinidae Patemidae Eloifinae Algunos Hongos Entomopatógenos Utilizados Para su Control Son Vagoeria Vacía Na Paesini Lomis Berjani Lechani ¿Cómo Identificamos Estos Insectos? Tamaño Pequeño 1 a 3 Milímetros Son Blancuzcos Sojos Compuestos Generalmente Rojos En forma De reloj De arena Alas anteriores Membranosas Cubiertos Con una capa De grano De cera Generalmente De color Blanco Alas anteriores Posteriores Casi Del mismo Tamaño Patas Posteriores Agrandadas Vemos Acá La mosca Blanca Aquí Está El adulto Con las Alas Las alas Anteriores Posteriores Son Homogéneas Son del mismo Tamaño Casi Del mismo Tamaño No se logra Diferenciar Aquí Vemos Nymphas Mosca Blanca Ahora Pasamos A la familia Afidiae Encontramos Los afidios Pulgones Pulgones Apteros Pulgones Alados Apteros No Tienen Alas Y Alados Que Tienen Alas Plagas De poca O a gran Importancia Provocan Dos tipos De daño A los Cultivos Uno Uno Directo Por la Perforación Del tejido Excepción De savia Debilitando La planta Otro Indirecto Por la Transmisión De virus Y la Profiguración De Humangia Humagina Sobre la Esperficie Foliar Que Interviene En La Fotosíntesis Varias Especies Importantes Como Afis Fabe Leguminosas Afis Gossi Polifaga Algodón Lechuga Espinaca Bromol Nibeli Brasic Cai Crucíferas Repolio Brocoli Calen Mraxos Y Solanáceas Como La Papa El Tomate Y Misus Peri Sicae Que Es Polifaga En La Cebolla Papa Tomate Lechuga Entre Otros En Zonas Templadas Los Ciclos De Vida Son Complejos Pero En Los Trópicos Los Áfidos Se Reproducen Únicamente Por Partenogenesis O sea Que No Existen Machos Y Las Hembras Para Reproducirse Tienen Que Hacer Réplicas De Sí Mismas Además No Ponen Huevos Sino Que Paran Paran Minfas Diminetas En La Que Se Llaman Viparidad Algunas Especies Son Específicas De Plantas En Un Solo Género O De Género Relacionados Sin Embargo Muchas Especies Son Polifagas Polifagas Alimentándose De Una Gran Diversidad De Plantas De Diferentes Familias Haciendo Más Difícil Su Control Tienen Varios Enemigos Naturales Son Los Depredadores Están Sirfidei Sandipteros Cochinidei Coleopteros Y Crisovidei Neoropteros Y Las Avispitas Para Estas Braconidei Y Afinidei Son Inmendopteros También Se Utilizan Hongos Entomopatógenos Como Beubaria Bacini Bercere Embelecani Como Identificamos Tienen Cuerpo Suave Globoso Pequeñísimo Son De 4 a 8 Milímetros Coloración Variable Dentro De La Especie Tienen Ojos Compuestos Tres Ocelos Presentes Hay Alados Y Ápteros Alas Con 4 a 6 Venas Alcanzando Margen Posterior Último Segmento Antenal Dividido Parte Basal Más Ancha Y La Distal Más Angosta Llamada Proceutis Terminales Tarsus Con Segmentos Poseen Un par De Tubos Llamados Sifúnculos En En La Parte Vistal Y Dorsal De La Odome Que Utilizan Para Excretar Sustancias De Defensa Pasamos A La Última Mía Pseudo Coccidae Están La Cochinilla Harinosas Scamas Plagas Importantes En Ornamentales Y Cultivos Peregrinos La Especie Dismicoccus Brevipes Está Asociada Al Cultivo De La Piña Se Distribuye Ampliamente En Todas Las Regiones Cultivadas Del Mundo Se Han Registrado Además En Café Algodón Cítricos Y Banano Se Alimentan Del Talio Y Raíces Incluso Del Fruto Generalmente Reciben El Cuido De Hormidas Transmiten Virus Causan Amalimiento Y Poco Crecimiento De La Planta La Cochinilla Rosada Del Hibisco Mano Macone Macone Coccus Irsutus Es Una Especie Polífaga Presente En Avocate Guanábanas Higos Mangos Papaya Entre Otros Se Alimentan De Los Ápides De Las Ramas Afectando El Crecimiento Pueden Causar Caída De Las Hojas De Foliación Y Hasta La Muerte De La Planta En Su Biología Metamorfosis Incompletas Sin embargo La Hembra Mantiene La Apariencia De Ninfa Después De Madurar Sexualmente Macho Si desea Reservar Alas Y Es Morfolísicamente Diferente A La Hembra Todas Las Escamas Son Fitófagas Sus Poblaciones Son Controladas Por Encir Tidia Tidia Es Un Imenoptera Chalocidoide Cochididia Que Es Un Acoleoptera Y Es Pridia Que Es Díptero Y Entre Otros ¿Cómo Identificamos Esta Especie? Tamaño Pequeñísimo De 2 A 8 Milímetros Cuerpo Ogoide Modernamente Plano Hembra Con Cuerpo Cementado Vierto Con Muchas Prolongaciones Cerosas Antenas Presentes Y Funcionales Y Eso Es Todo Bueno Ahí Hemos Acabado Gracias Nos Estamos Viendo Para Otro Vídeo Vídeo